Necesitamos un bello floredo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, yo me duele! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, le damos la bienvenida a una emisión más del programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Estefanía, buenos días y bienvenida a Cabina. Buenos días, Marixa, para usted y a los oyentes que a esta hora nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook, en YouTube y en Twitter somos arroba senadogopcov, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar, primer vicepresidente, Eduardo Pulgar, segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa, el secretario general, Gregorio Genjas Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Esta semana, como cada 9 de abril, desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011, se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. En varias partes del país y en 10 consulados se realizaron diversas actividades para recordar cómo ha afectado las décadas de violencia y cómo se están sobreponiendo las víctimas. En las horas de la mañana, en el edificio nuevo del Congreso, el senador del partido de la Alianza Verde, Antanas Mocos, rindió un homenaje a las víctimas del conflicto armado denominado El Congreso Borda por la Vida, con la instalación de la exposición El Ojo de la Aguja. Estefanía, usted tiene todos los detalles. El senador Antanas Mocos puntualizó sobre la importancia de aprender a convivir y a reconstruir una nueva vida con las víctimas del conflicto armado y aprovechó para sugerirle al ELN una posible estrategia para llegar a un acuerdo de paz. La convivencia es un grupo de respeto, es un arte, es como bordado, o sea, uno mira los bordados y son bellos, ¿para qué? ¿Por qué son? Bellos porque es bello que esté bien bordado, es una repisa, un bordado alegra la vida. La convivencia no solo es como funcionalmente necesaria, un tema económico, según el tema del sencillo, convivir para vivir mejor, para mejorar los ingresos. Convivir también sirve para la economía, serviría muchísimo en este momento, si hubiera un paso grande en términos de convivencia. Digamos, el ELN tiene en sus manos una posibilidad ilimitada de ayudar, o sea, si no se dan cuenta de cómo nos tomará más años. O sea, es absurdo que en Colombia persista el ánimo de guerra. O sea, no ganamos nada con Colombia en la guerra, pero perdemos oportunidades. El ELN ha sido cercano a la iglesia y a veces ha sido cercano a organizaciones de maestros. Si yo fuera el ELN, yo diría, porque tenemos una agenda educativa, yo, efectivamente, respetemos la lógica de la educación. Humberto de la Calle, quien fue uno de los integrantes de la mesa de diálogo en La Habana, Cuba, fue invitado por el senador Mocos a la instalación de la exposición y habló con voces del Senado acerca de este solemne acto. No, porque el mensaje se hace alrededor de mujeres esforzadas, víctimas, y el tejido como un mensaje para la sociedad colombiana, en el sentido de no desistir, continuar construyendo el tejido de la paz y no olvidar que el propósito final es la reconciliación. Y para significar que seguimos en esta tarea con toda devoción y fervor, para no desistir, para no recorrer el camino hacia atrás, sería un error enorme de Colombia equivocarse en eso. Asimismo, Miguel Ángel Camargo, líder del grupo de mujeres que pertenecen a la Asociación Primavera, que narran sus historias a través de sus tejidos, nos contó cómo ha sido este importante proceso. Yo soy coordinador voluntario de la Asociación Primavera, es una organización sin ánimo de lucro que viene trabajando, hace más de 14 años en la localidad de Usme, trabajando por toda la comunidad víctima del conflicto armado que ha llegado ya a la localidad. Y hoy venimos a acompañar el evento simbólico en conmemoración de las víctimas, hoy 9 de abril, apoyando también con un costurero que venimos trabajando en la localidad de Usme, con el tema de violencia de género, el tema de violencia social y política. Entonces las mujeres hoy han venido a apoyar con su presencia, con los bordados que han venido haciendo, contando sus historias de violencia, sus historias de desplazamiento, para apoyar hoy la iniciativa del senador y el profe Mocos. La exposición Ojo de la Aguja estará disponible hasta el próximo 26 de abril. Voces del Senado Asimismo, en el Salón Elíptico, los congresistas se reunieron en el Congreso en Pleno para escuchar a más de 40 víctimas, quienes expresaron sus inquietudes respecto al proceso de paz, a la Justicia Especial para la Paz, JEP, entre otros temas. Ramón Rodríguez, director de la unidad, dijo en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, que la entidad ha destinado 14.1 billones de pesos para atender y reparar a las víctimas. Sin embargo, recalcó que la vigencia de la ley y los recursos destinados a su implementación han sido insuficientes. ¿Qué necesitamos? Hacer ajustes en los montos de las indemnizaciones, conseguir recursos adicionales de otras entidades que por vigencia no alcancen a ejecutar, buscar la monetización de los bienes que tenemos en el fondo, darle cumplimiento al artículo del Plan de Desarrollo para que los bienes que sean monetizados de las FARC puedan llegar para el pago de las víctimas y ahí lograríamos pagar más de 510.000 víctimas e indemnizaciones que tenemos en el Plan de Desarrollo. Ojalá pudiéramos llegar a 600.000, 700.000. Las víctimas nos han pedido que lleguemos a un millón en los cuatro años, pero esto depende mucho de los recursos que podamos disponer por parte del Ministerio de Hacienda. Para la vigencia del 2019 tenemos 568.000 millones de pesos, que eso nos da para hacer aproximadamente 83.000 indemnizaciones. Estas indemnizaciones están priorizadas de acuerdo a la resolución 1049, grupos poblacionales muy específicos. Los adultos mayores, enfermedades terminales, tenemos también enfermedades huérfanas. Todo este grupo poblacional que está en el marco de la resolución 1049 es poderles cumplir a estas víctimas. Es amparado en el auto 206 de la Corte que nos pide que, como no hay tantos recursos, prioricen y especialmente a este grupo poblacional. Vamos a cumplir en el 2019, lo venimos haciendo y lo que estamos buscando es más recursos adicionales para poderle cumplir y ojalá llegáramos no solo a 83.000, llegáramos a más de 100.000 indemnizaciones. Astrid González, docente en Vera, quien vivió los vejámenes de la violencia a sus 13 años, contó cómo logró escapar y regresar a su comunidad, creciendo laboralmente en cargos que van desde rectora hasta gobernadora de su comunidad. En la actualidad es la encargada de la unidad de víctimas, donde finalmente pudo conocerse y crecer como mujer víctima de la violencia. Hubo un momento donde a mí me llevaron forzadamente de mi comunidad. Fueron llegando esos grupos armados a la comunidad. La escuela donde yo estudiaba era como el refugio de ellos. Yo tenía pues 13 años cuando a mí me llevaron, finalmente fui abusada. Yo escuchaba que mandaban abortar, fingí estarme embarazada. Y el señor, pues yo logré convencerlo a él que me dejara salir. Yo me fui del Chocó porque quise olvidar todo y empecé a estudiar. Regresé en el año 2012 con otra mentalidad. Yo era diferente a todas las personas de mi comunidad. Prácticamente casi se me había olvidado hasta mi lengua. Me eligen para que me viniera a trabajar aquí otra vez al Chocó, aquí a Quibdó, con las comunidades indígenas. Durante tres años trabajé como docente. En la misma comunidad me postuló ser rectora de la institución educativa Cateochamí. En el mismo tiempo me nombraron como gobernadora. Llegaron los profesionales de la unidad. Fue una noticia maravillosa cuando a mí me llamaron que viniera a trabajar acá a Quibdó, como funcionaria de la unidad de víctima. No sabía qué era el decreto 4633. Me vine, fue a conocer ahora en la unidad. Los espacios donde me he ido han sido Emberas, Dóvida, Catíos, Chami, aquí en el Chocó. Son comunidades que no conocen en realidad el decreto de qué se trata, cuál es el derecho de ellos. Ellos lo que dicen es que ellos, en Embera Verdea es más claro. Me han recibido muy bien, por lo que soy indígena y además hablo mi lengua. Yo quiero que mi comunidad sea bien. No quiero que haya violencia. Para mí, Astrid, yo quiero olvidar todo lo que me ha pasado. Quiero vivir una vida nueva, para mí el buen vivir. Para mí, quiero eso. Disminuir el número de víctimas que llegan a 8.708.664 es una de las metas. Así lo expresó el senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libres. Las víctimas en Colombia comienzan desde la época de la conquista. Y desde entonces se ha extendido a todo el territorio nacional. Hay víctimas de distintos matices. Creíamos que con el acuerdo de paz se iniciaba todo un proceso de menos víctimas en el país, pero no. Ahora encontramos mayores víctimas de desplazados. Víctimas de niños, infantes, mujeres y demás. Se ha extendido a todo el territorio nacional. Tenemos un gran desafío. Tenemos un gran reto. Y tenemos que ponernos al lado de las víctimas. Y tratar de influir en todo lo que podamos, de tal manera que podamos entrar a disminuir el índice de víctimas en el país. Es un reto para todos. Es una responsabilidad de todos. ¿Cuál es el llamado que le hace al Ejecutivo en el día de hoy de la conmemoración cuando vemos que en el Congreso de la República se discuten las objeciones a la JET? ¿No cree usted que este sea un punto para cerrar este capítulo? Es interesante. Creo que el gobierno tiene un gran desafío. Y así lo quiso ver a través de las objeciones. Pero va mucho más allá de las objeciones. Primero, darle un tratamiento interno en cuanto tiene que ver con el acuerdo de paz. Y al lado de todos aquellos generadores de víctimas en el país, se requiere una mayor intervención por parte del Estado para poder regular y proveer de mayor seguridad. En realidad, recuerde que la víctima se puede dar desde el hogar hasta cualquier ente social. Y creo que el presidente debe prestarle mucha atención y suma atención y darle prioridad a su agenda para tratar de disminuir las víctimas en Colombia. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Seguimos en Voces del Senado contándole todo lo sucedido el día de la conmemoración de las víctimas. La sesión del Congreso en pleno duró cerca de cinco horas e hicieron presencia víctimas de varias regiones del país. Lo más importante es reparar a las víctimas y buscar una financiación estable que permita cumplir lo expuesto en la ley de víctimas, ya que el impacto económico es considerable. Así lo señaló el senador Carlos Guevara del partido Mira. Aquí lo más importante es que hay unas víctimas que hay que reparar, hay más de ocho millones de víctimas en el país, muchas de ellas con varios hechos victimizantes. Valga señalar que la Corte Constitucional ha señalado que no basta con una reparación material, sino también una reparación moral. Yo creo que aquí los actores del conflicto están en mora de hacerlo, valga la redundancia. Y obviamente poder buscar una financiación estable de la ley de víctimas, en virtud de que el impacto presupuestal es bastante considerable. Nos gustaría también que la ley incluyera a las víctimas en el exterior, que no fueron incluidas, que se pudieran también vincular al sistema. Y sobre todo garantizar no solamente la reparación integral, sino la verdad, la justicia y la no repetición para ellas. Durante el acto en el Capitolio Nacional para conmemorar el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, el senador Jonathan Tamayo, de la Alianza Social Independiente, manifestó que el Legislativo está en la obligación de darle el acompañamiento verdadero y real a las víctimas. Es un día muy importante porque nosotros como congresistas debemos resaltar la importancia de darle el acompañamiento verdadero y real a las víctimas. En un país como Colombia hasta el día de hoy, donde se le ha dado más importancia en algunos casos a los victimarios que a las propias víctimas, es crítico el tema porque las viudas, los huérfanos, que también son víctimas de esta violencia cruel que hoy vivimos en Colombia, no se le está dando el respaldo, el acompañamiento real desde el Gobierno Nacional. Y ahora creemos que es el momento de que con esta nueva legislatura, con este nuevo gobierno, tengamos más en cuenta a las víctimas y que las propuestas, las leyes, de que las negociaciones siempre se hagan basadas y fundamentadas en darle el protagonismo a las víctimas, no a los victimarios. Para el senador Juan Luis Castro Córdoba, el partido Alianza Verde, el 9 de abril no solo es un día para darle un espacio a las más de 8 millones de víctimas que tiene Colombia, sino para que el país reflexione sobre la necesidad de conseguir la paz. Bueno, este es un día supremamente importante, especialmente en Colombia, que es un país que ha estado sometido a diferentes tipos de guerras por los últimos 100 años, diría yo. Y conmemorar este día no solamente es darle un espacio a la gente que ha sufrido los embates de estas confrontaciones para que puedan sanar, para que puedan expresar lo que ha sido vivir en una situación de guerra como la que ha habido Colombia, sino también para que el país reflexione por la necesidad de la paz y que no se sigan repitiendo este tipo de situaciones ni de víctimas en nuestro país. Las víctimas de la guerra, las víctimas de la no tolerancia, las víctimas de todas estas cosas que hacen que los colombianos no podamos tener un país en paz. Tras ser desplazado junto a su madre y hermana por grupos armados que acabaron con la vida de su padre, un exmilitar que se negó a delinquir al margen de la ley, Juan Camilo Girón Gutiérrez, de 19 años, superó la historia de violencia que le azotaba desde niño. Hoy día es un cantante y compositor de música popular que ha logrado salir adelante y dice tener una vida muy bonita. Mi nombre es Juan Camilo Girón Gutiérrez, tengo 19 años de edad, estudio en décimo grado, canto música popular, romántica, baladas y soy compositor. En el colegio me dijeron, no, ese muchacho que va a cantar, era un niño pequeño. Mis compañeros también, ahora no, se canta muy feo, ¿para qué sigue cantando? También me rechazaban. El talento de mi hijo fue desde la edad de más o menos 5, 6 añitos de edad. Y pues mi hermano, él cantaba, también daba sus serenatas. Mi hijo lo veía cantar a él y se hacía a un lado de él a cantar y desde ahí fue que se le despertó a él ese sentimiento a la música. No me gusta entrar al colegio a estudiar. Más bien me iba a la manga de colegio que quedaba ahí cerca del colegio donde la gente tomaba de la ganadería y eso, las vacas. Me ponía a cantarles a ellos para ganar plata. Hace 12 años yo vivía en el Valle del Cauca, vivía con el papá de mis hijos, mis dos niños menores. Le estaba recién retirado del ejército. Habían grupos armados, ese grupo le dijo a mi esposo que delinquiera con ellos y él se negó, fue asesinado. Me hicieron ir de allí. Empecé a mirar películas de Pedrito Fernández. Cantaba La Mochila Azul, La Malagueña. Empecé a escuchar la música de Joan Ayala que en ese tiempo también me pegaba y les cantaba y me aplaudían, me gustaba mucho. Yo iba a cantinas pero no como lo hago ahorita que ahorita voy con mi sonido y eso porque el trabajo mismo que lo que yo hago me dio plata para eso, para comprar mis instrumentos y todo. Yo iba pero cantaba era capela. Aquí ya unos seis meses empezó a venir aquí, pidió permiso que si podía cantar unas canciones. Que él quería hacer eso, que quería buscar sus sueños, realizar sus sueños y desde entonces viene todos los domingos y me parece interesante lo que él está haciendo. Y siempre hemos apoyado a esa clase de personas. Yo empecé a componer música fue desde la muerte de mi abuelita. Le prometí a ella que me iba a convertir en un verdadero cantante famoso, artista. Cuando vino Jason Jiménez acá yo fue al Cazanare, canté al lado de él una estrofa de la canción de ¿Por qué la mide? Y la gente me ha ido conociendo así. Hace poco hice una red que se llamaba Juan la Voz Popular y le digo a las personas que se unen a mi red para que se hagan al cliente mío. Yo quiero terminar rápido mi bachiller. Quiero ir a Bogotá a ver si alguna persona me puede apoyar con mi talento. Me ayudaron en la cuestión de los alimentos, ya me dieron a mí lo de la indemnización y también ya le dieron a mi hijo. Esa plata yo la cogí, me compré la motico, que es en la que yo voy y trabajo ya con mi sonido. Me compré una guitarra eléctrica. El gobierno me ha apoyado mucho, nosotros le agradecemos de verdad a ellos por ese apoyo. Y me agradeció con mi madre porque por ella es que soy quien soy. Voces del Senado Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. Amables oyentes, continuamos en Voces del Senado y les contamos que Jeremías Manso tuvo que dejar su tierra, una casa con alcobas de sobra y su negocio. Sin embargo, gracias a sus labores de emprendimiento ha logrado salir nuevamente adelante. Hoy en día su mujer, sus hijos y su amado nieto son el motor que le ayuda a esta víctima a olvidar y continuar su emprendimiento. Aquí en Cali ya hace unos 14 años llegamos como desplazados. En Quinchilla dejé la finca, tenía jimis, animalitos de campo, una casa que sobraban 4 o 5 habitaciones. Aquí en Cali hice muchas cosas sin tener experiencia, pero con unas ganas de luchar, con muchas ganas de sacar mi familia, mi hogar adelante. Y los momentos difíciles era cuando salía a acostumbrarnos a la ciudad, a conocerla. Me tocó vender helados, me tocó que reciclar. Fueron momentos que hacía una cosa, hacía la otra, pero nunca me quedaba quieto porque tenía esos dos hijos. Un día los encontré orando y diciendo, gracias a Dios por lo que estoy pasando. Yo dije, no es fácil. Cuando uno está bien es muy fácil uno orar dando gracias, pero cuando uno está mal es duro. Eso me ayuda a mí para seguir adelante. Para mí Jeremías es un hombre muy luchador, muy echado para adelante. Un buen papá, buen esposo. Teníamos venta de arepas allí en Pereira. Cuando me vine para acá, se me olvidó de que allí habíamos hecho este trabajo. Pero se llegó el momento en el cual me decían, no quiero trabajarle a nadie, yo quiero tener mi propio negocio. Trabajamos, mi esposa, tengo un joven que nos ayuda allí. Comenzamos a pie, en bicicleta. Mi hermana nos ayudó con lo de la maquinaria. Hoy en día tenemos una producción aproximadamente de unas 2.000, 2.500 arepas semanal. Ya los yogures también vendemos buena cantidad. Los dedos, las hojaldras también se venden bastante. La gente fue conociendo el producto. Se hace un producto muy casero, muy orgánico. Jeremías es de los seres humanos, de los que uno aprende. Es de los seres humanos que pasan. Y uno le da ganas de abrirle la puerta y querer seguir abriéndole otras muchas más. Tengo dos hijos, John Edwin, Mayra Alejandra, mi esposa Liliana. Tengo un hermoso nieto y ese nieto es el amor de nuestra vida. Por su parte, el senador Carlos Meiser del Partido Centro Democrático dijo que lo que necesita el país es una justicia con mano dura, que castigue al que produzca un hecho violento y así dejar atrás tantas historias de víctimas que han sufrido el conflicto armado. Nosotros empecemos a tener en este país una justicia y una institucionalidad que de verdad demuestre que el que la hace tiene sus consecuencias penales y consecuencias penales serias. Entonces, nosotros tenemos que tratar de conseguir un país así. Y en la medida que hay un país con respeto a la autoridad, en la medida que hay un país con respeto a las instituciones, en la medida que hay un país con temor a la ley, yo creo que vamos a tener menos historias como las que hoy desafortunadamente estamos escuchando. En la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el Congreso de la República, el turno fue para Manuel Belán de Amora de la comunidad LGTBI, quien representa a las víctimas colombianas en el exterior. Uno de los problemas es que las víctimas que vivimos en el exterior no somos reconocidos como víctimas, no estamos en la ley, entonces debe reconocerse, porque nosotros somos un país en el exilio, un país que solo se nos reconoce por los aportes al Producto Interno Bruto, pero no se nos reconoce como unas personas que hemos sido víctimas, ya sea de la guerrilla, de los militares, de los paramilitares. Finalmente el senador magdalenense Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático, dijo que lo que necesitan las víctimas en Colombia es que las reparen, compensen e indenicen. Lo primero, toda la solidaridad con las víctimas. Colombia necesita que a las verdaderas víctimas se les resarcen por las violaciones, los delitos constantes y permanentes que se cometieron, no solo por parte de la FARC, sino de todos los actores en Colombia. Necesitamos para que exista reconciliación la verdad, y es fundamental el resarcimiento y el reconocimiento y que se pague por esos delitos. Los capítulos se cierran con el reconocimiento de la verdad, resarciendo a las víctimas, eso es lo que pedimos. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Los senadores trinaron con diferentes mensajes para recordar y respaldar a las víctimas del conflicto en su día. El senador Richard Aguilar escribió en su cuenta de Twitter El numeral Día de las Víctimas nos recuerda que el país tiene razones suficientes para cumplirle a las más de 9.000 víctimas que dejó el conflicto en Colombia. Primera, respaldarlas con una base económica. Segunda, garantizarle derecho a la verdad. Tercera, reconstruir tejido social. Asimismo, el senador Rodrigo Villalba Mosquera, arroba arroo Villalba, recordó en conmemoración del Día de las Víctimas se reúne el Congreso en Pleno, donde se hará seguimiento al cumplimiento de la Ley de Víctimas del Conflicto Armado y se escucharán las posiciones de los afectados. Por otro lado, la senadora Sandra Ramírez, en su perfil, arroba Sandra Farr, tuiteó Colombia vive un momento histórico, la oportunidad para construir una paz estable y duradera que garantice la reparación y la no repetición a las víctimas del conflicto. Por la defensa de sus derechos, hoy decimos Nosotros nos imponemos porque somos millones y millones los que queremos un cambio para nuestro país. Somos millones los que pensamos diferentes. Mi invitación es a la movilización en defensa de la verdad, en defensa de la reparación, en defensa de la no repetición. Colombia no puede repetir la guerra. Colombia ha dado un paso gigante adelante y es la paz. El senador Antonio Sanguino registró para su red social Arroba Antonio Sanguino En el Día de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas conmemoramos sus esfuerzos por la búsqueda de la justicia y la verdad y las acompañamos en su camino por una paz completa. Necesitamos garantizar la no repetición. La senadora Amanda Rocío González anotó Arroba Cdemocrático Estamos numeral unidos por las víctimas y por eso luchamos con argumentos en contra de la impunidad. La verdadera reparación inicia con castigos ejemplares para los victimarios. Escríbanos cuáles son sus senadores tuiteros favoritos a través de arroba senado goco en el numeral Voces del Senado. Finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a descargar la aplicación Mi Senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrá ser usada para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez la coordinación de Maric Zapardo Rojas producción de Edgar Segura Romero en el trabajo periodístico Quien Les Habla Estefanía Lozano Bamón Luz Elena Salgado y Hernando León Banegas Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando caliente el sol Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia